¡Hola genios! Hoy voy a cambiar la imagen de dos squeezy. Voy a maquillar o transformar dos squeezy feos y simples en bonitos. Uno de ellos es este macarón que es un poquito soso y simple para mi gusto y el otro es este corazón que también es súper sencillo. Voy a empezar con el corazón y voy a pintarlo enterito de blanco. En la parte de arriba voy a hacer como si tuviese chocolate. Será un dulce con forma de corazón. Y del mismo color le voy a pintar los ojitos, la nariz y la boca. Va a ser muy kawaii. Le voy a poner un poco de colorete y con blanco le voy a hacer el brillito de los ojos. Y listo. Vamos a ver el antes y el después. Así es como estaba antes. Y este es su cambio de imagen. ¿Con cuál os quedáis? Ahora voy a transformar el macarón. Voy a quitarle el colgante. Y también le voy a cortar esta parte porque me estorba bastante. Creo que no va a servir para nada. La crema la voy a pintar de muchos colores, como si fuese un arco iris. Voy a utilizar tonos pastel. Y el resto lo voy a pintar de blanco. Como este lado no queda liso, voy a decorar por la otra parte. Y con esponja de maquillaje he hecho este cuerno. Lo voy a pegar aquí. Y con la misma esponja también he hecho dos orejas. En el cuerno voy a pegar glitter para que quede más brillante. Las orejas las voy a perfilar de blanco. Aquí voy a dibujar unas flores. Seguro que ya sospecháis en qué se va a convertir este Squizzy. Y ya solo me queda hacer los ojos. Sí, es un unicornio con crema de arco iris. Y fijaros cómo ha quedado el resultado. Os voy a mostrar el antes y el después. Así es como estaba antes. Y su cambio de imagen es este. A vosotros, ¿cómo os gusta más? Si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta. Suscribiros a mi canal y no olvidéis activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo.